¡Ajá! ¡Yeah, baby! ¡Ah! ¡Yeah, baby! Si tú quieres jugar o jugar, baby, venga aquí Si tú quieres jugar o jugar, baby, venga aquí Si tú quieres jugar o jugar, baby, venga aquí Si tú quieres jugar o jugar, baby, venga aquí Si tú quieres jugar o jugar, baby, venga aquí Yeah, baby, one more time Pogalú Si tú quieres mogalú Baby, venga aquí 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 Queremos calor, baby, ven 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 aquí Ven a gozar de la banda, pero ven aquí Queremos calor, baby, ven aquí Queremos calor, baby, ven aquí